Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, como ya que los noventa, el ritmo no perdón y tú me tientas, somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta, no es manipulable, y si tú intentas en la cara te lo damos, peine 30. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea, y me toca bien maldita, si es mi chorino, no lo intentes, no me puedo arullar con mi gata, ninguna en su camino, me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna, ay baby no se que hacer, me tiene envuelto, mamacita, hay presupuesto, aquí hay envidia, ay, no detesto, y si tú queres, ay, ella es tan enferma de la mente, me dice, punto, eres de los dementes, pero el booty call me toca al diente, y no quiere que la suerte, la agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella corta la muerte, ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre hemos luz a bikini, guini, maná, en la playa está tirada, bronzada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena, Vete, que nos damos pato Yo compro el tucio al caco, chateo de gamba Vete la pa' juaco, pa' lo gil el draco Yo conmigo, pati y paco Le meto todo el rato, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus científicos Déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vete bolete, me jalecito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa, na' de enamorarse Toda' lo' clompa Marciales de gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes serán juñes Puto 40 Siempre en el punto, con la 40 Ey, ey, el punto 40 El que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, Demeter Music Y Marcianique Jeje Dímelo, Villarrica, Talca, papi Que pa' jo Pa' todas esas gatitas, que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica, directamente a la jima Brrrr Tu, 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 tu Y él con forma de la mente, márica, truerecelo, te mente Los politicos me toca aliento, si no te clave a la piel La cama del cuello, le tiro el pelo, yo le meto en el Te salaba, que utiliza esa mini, mini Mama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.